señores cayó el primer hombre fuerte del comité político del partido de la de la liberación dominicana no quiero subestimar a José del Castillo digamos que fue el primero en renunciar sin embargo este tiene mucha relevancia porque era por así decirlo del círculo rojo de Danilo Medina voy a decir que es tengo entendido que todavía es del círculo rojo la gente más cercana el anillo de Danilo Medina hablamos de José Ramón Peralta que el día de Corpus Christi pues publicó un hilo de tweets diciendo que estaba renunciando al comité político y sustentó las razones para mí cometió el error estratégico que es de solamente defender la obra de gobierno de Danilo Medina no así la de Leonel Fernández porque si vamos a decir algo todos los peledeístas de algún modo fueron más visibles empezaron a lograr fortuna todos desde los gobiernos de Leonel Fernández a partir de ahí que dejaron que tuvieron más importancia porque era el círculo más cercano de Danilo bueno ok en los gobiernos de Danilo es lógico pero solamente defendió la obra de gobierno de Danilo Medina nuevamente incurriendo para mí en el mismo error que el mismo Danilo días antes de las elecciones donde hablaba solamente de su obra de gobierno también desde Twitter pero el señor José Ramón Peralta ha renunciado ha dicho que no se va del todo que se va a quedar colaborando a ponerse a disposición no y ese tipo de cosas entonces surgen una serie Mario surgen una serie de cuestionantes una serie de especulaciones de repente uno puede pensar que José Ramón Peralta fue invitado a renunciar porque no pensar que Danilo Medina está no detrás de esto está obviamente frente a esto diciéndole mira hermano de un paso al costado renuncie porque yo creo que Danilo Medina se dio cuenta tarde yo digo que tarde le hizo mucho daño al partido de que en el 2020 una vez pierden el poder pues lo que hacen es auxiliarse en el partido refugiarse más bien en el partido lo cogieron de trinchera entonces vemos que a Danilo Medina desde la presidencia del partido el hombre que encabezó la derrota en el año 2020 pero no solamente él todos sus acólitos toda su gente se les amplía se les da espacio en el comité político del partido de la liberación dominicana y eso de seguro que le trajo mucha mucho malos recuerdos mucha mucha roncha creo imagino que dentro de la misma sociedad que dijo ven acá pero esta gente no aprende yo lo saco del poder y qué es lo que ustedes me están ofertando quedarse ahí manejar ustedes los símbolos bueno Danilo tras esta derrota pues da un paso da un paso al costado o un paso atrás pone su renuncia también lo hace Charlie Mariotti y creo que van a empezar a caer como moscas o como o como aquel efecto dominó van a empezar a caer como fichas de dominó sus círculos rojos su gente más cercana en el partido yo no sé cómo tú lo ves si mira tú sabes que el hecho de que Danilo haya puesto su renuncia y Charlie Mariotti entonces lo secundó Charlie dijo públicamente que es una decisión de él que no es una decisión inducida la de Charlie por lo menos pero hay una observación y lo habíamos dicho en otro corte que aunque ahora ha trascendido la renuncia de José del Castillo él ciertamente no fue el primero el primero fue José Tomás así sí José Tomás Pérez es verdad es verdad lo que pasa que fue mucho antes de las elecciones verdad que él había hecho eso mucho antes que pasa de las elecciones presidenciales del 24 sí de las presidenciales varios años sí exactamente entonces José Tomás parece que vio a futuro lo que iba a pasar dirían algunos yo lo que pienso es que José Tomás es un tipo que ha analizado el comportamiento político no solamente de Dominicana y la región sino del mundo y lo que se estila en todos los países del mundo donde funciona la democracia donde los partidos buscan un mismo fin que es el poder entienden que cuando una generación cuando una cúpula partidaria es derrotada electoralmente para que el partido no se precipite a que sea o sea ese resultante de ese proceso electoral su futuro esa cúpula renuncia en pleno lo vemos en España lo vemos en Europa no esa dirigencia renuncia y toma el mando un nuevo grupo de dirigentes políticos con una visión equidistinta a la del momento porque eso no quiere decir que están maltratando la cúpula que salió ni que están desconociendo su esfuerzo sino que por lógica o no es un ejercicio breve de lógica y dice bueno si las personas que con su pensamiento con su estilo con su estrategia batallaron electoralmente y fueron derrotadas quiere decir que la oferta que ellos prepararon no caló en la sociedad no quiere decir que sean malos y más aún en una posición como Danilo que Danilo vino de construir como carpintero no el PLD y los triunfos históricos del PLD ahora los PLDistas la gran dirigencia recuerda que Danilo fue puesto ahí por aclamación en el 20 o sea toda la dirigencia estaba una Danilo debe ser el presidente del partido no vieron a futuro y qué fue lo que no vieron y lo que no entendieron según yo y eso lo aprovecho ahora que tú estás trayendo ese tema para esbozarlo aquí públicamente Danilo presidente dos veces del PLD arquitecto de las otras victorias de la presidencia de Leonel Fernández cuando estaba en el PLD fue parte de esa construcción evidentemente con la ausencia de Leonel en el PLD se convierte en el líder primogénito de ese partido y en un partido político se supone que automáticamente una persona asume ese liderazgo es el candidato presidencial que es la posición más alta que se busca ahora Danilo tiene la dificultad de que él no puede ser candidato entonces cuando tú tienes dos gallos en un gallinero hay un problema fíjate cómo en el PRM Hipólito se enfrenta a Luis internamente Luis gana la candidatura y Hipólito pasa a un segundo plano y Luis se convierte en el líder de ese partido que qué pasó en el 20 independientemente de los detalles vamos a ver qué traiciones que hubo fraude no olvídate de eso vamos en en el en el en la estrategia de la real político qué pasó en el 20 cuando Gonzalo Castillo obtiene la candidatura del PLD y Danilo obtiene la presidencia del partido Gonzalo no se convierte en el líder del PLD sigue siendo Danilo porque Danilo ostentó la presidencia del partido si Danilo tiene la visión en el 20 y no asume la presidencia del partido por obligación el PLD se va a haber obligado a asumir a Gonzalo como líder nuevo líder del PLD no pasó así la gente siguió viendo a Gonzalo apoyarlo pero volvió a refugiarse en Danilo y ahora 37% ahora se replica con Abel Abel gana la candidatura pasó a ver a ser líder del PLD no siguió siendo Danilo que no es opción de poder si Danilo pudiera ser opción de poder si pudiera ser candidato bueno pues felicidad bien no pasó con Abel bueno Danilo venga usted va a ser el candidato pero Danilo no puede ser el candidato entonces si Danilo no puede ser el candidato es contraproducente estratégicamente para el PLD que él siga viendo hacia afuera como líder del PLD porque no es opción de poder porque leonel sigue vivo después de los embates que tuvo después que el kirinazo y que no lo quería como como el pan chiquito desde la funda que nadie lo quiere y después tiene un común revivir político en esas internas del PLD en el 19 porque era opción de poder y hoy sigue vivo porque es opción de poder no importa la edad que tenga puede ser candidato presidencial porque y Puerto Mejía sigue vivo políticamente gravitando con fuerza porque es opción de poder puede aspirar en cualquier momento tú me entiendes Danilo ahora sigue gravitando como líder del PLD porque es el que ha ostentado la posición más alta en ese partido ahora todos los que están ahí fíjate que es ese equipo completo que está alrededor de Danilo como tú bien citabas al principio los Peralta el mismo el ministro de la presidencia Montalvo que Marchena que todo tú buscas uno por uno cuál es la posición más alta que han tenido ellos funcionario de Danilo tú me entiendes entonces bajo ese precepto yo entiendo la posición de Marchena por ejemplo es inadmisible que con Danilo no y todo defendido Danilo y yo digo están viendo esto como un ataque a Danilo que no lo es Danilo fue que dimitió están viendo la solicitud de la base y de la sociedad de que Danilo de un paso al lado no que se salga no al lado del PLD como una deshonra como que están atacando a Danilo no lo es es una oportunidad de que Danilo no se vea obligado a esta edad Danilo es un hombre enfermo 73 años de edad que tiene 30 años bajándose por el PLD que lo llevó cinco veces a la presidencia de la república tres con él dos con él él fue parte de eso y de las nueve once victorias que tuvo el PLD Danilo fue parte de eso y todavía hoy hay una cúpula del PLD que le exige a Danilo que le devuelva el poder coño papo no sirve ninguno en el PLD no es Danilo o sea quieren obligar a Danilo a sus 73 años de que él se encargue de llevar al PLD al poder otra vez yo no veo de ese grupo que sigue esa posición una declaración de incompetencia más más abierta que es mira y lo que preocupa Mario es que dentro del PLD no solamente hay viejos que están viejos sino que hay jóvenes viejos como aquella gran película de la que siempre hablo de Rodolfo Kuhn del gran director argentino hay un joven viejo que ya se ha mostrado que está sacando cabeza y quiere mostrar sus aspiraciones y es Johnny Pujols Johnny Pujols dijo no estoy considerando postularse creo que para secretario general del PLD entonces de una vez como que fue algo coordinado pareciera algo coreografiado de una vez hace una mención de ese tweet el señor Roberto Rodríguez Marchena y dice bueno si así es la esa es la mutual tu secretario general y Danilo Medina presidente del PLD para qué sé yo qué qué sé yo cuánto y él claro que sí y usted miembro de qué sé yo qué sé yo cuánto miembro del comité político entonces está bien está bien no importa está bien no importa pero el tema el tema es que se vio eso coreografiado se vio se vio hasta un poquito falso y ahí es que voy con el tema de Johnny Pujols es eso es un joven que se está comportando como un viejo mira no me metan a mí en mutuales de qué sé yo qué busca busca tu propio espacio si tú quieres tú quieres aspirar a la secretaría general pero cuidado y eso es lo que yo siento que está pasando con él Mario que se puede producir lo que uno criticaría todavía más de que Danilo Medina renuncie o de que José Ramón Peralta renuncie Montalvo no tanto Montalvo opera de otra manera por lo que Montalvo no está en el comité político y Montalvo tampoco creo que le interesa él ya él hizo lo que iba a hacer eso es lo que yo pienso que yo estoy equivocado pero ese este estas personas lo que podrían operar entonces con la lógica de renunciar pero incidir y estamos en la misma vaina cuando se producen grandes derrotas en países de por así decirlo primer mundo por ejemplo yo lo he dicho en varias veces por ejemplo en los comicios de 2011 cuando Mariano Rajoy derrota Rubalcaba que era el el candidato del PSOE él era el secretario general del PSOE Rubalcaba era el líder máximo o sea estaba Zapatero que ya Rodríguez Zapatero que ya no se podía reelegir no pero estaba entonces Rubalcaba que era el sucesor Rubalcaba toda vez pierde el PSOE renuncia puso toda disposición y entonces empezaron a formarse una sede de liderazgo que desembocó en lo que vemos con Pedro Sánchez entonces no podemos no puede un partido como ese estar en la misma lógica de yo renunciar pero quedarme ahí incidiendo y poner ahí a una a un títere que yo puedo manejar y cuidado Johnny Pujol se lo estoy diciendo honestamente porque te veo con las ya fijaste tu deseo no ser secretario general y ya te veo con el apoyo de gente del entorno de Danilo más de lo mismo oye 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 como yo lo veo Edwin mira yo conozco a Johnny hace tiempo y Johnny un tipo joven cuál es la diferencia y por lo cual yo tendría más confianza en el tema con Johnny Johnny no porque tú mira a mí que fuera Charlie Marioti Junior o Víctor Fadul el mismo Juan Ariel que verdad que es hijo de es hijo de también pero ahora Johnny no entonces el PLD tiene que hacer una transición en sus filas ejecutivas de una forma tal de que no desconozca de lo anterior que tiene experiencia que tiene méritos verdad pero que le pueda dar paso o entrada o participación a lo nuevo no a esa generación que no es tan nueva porque cuando dice lo nuevo no es un pasa cantando que llegó nuevo es un joven que es joven por edad no pero que tiene 10 15 años trabajando dentro de la fila del PLD porque no que le van a venir entregar el control a uno que entró ayer no 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 necesita una persona que sea joven pero que tenga experiencia no no y no y que se y que sea leal a su partido claro y que tenga experiencia dentro de los mandos de su partido mira Rafael Paz como saltó a los seis meses o tres meses de ese comité político imagínate que uno hubiese pasado eso y que la oportunidad se brindara ahora y que Rafael Paz secretario general y coge un pico con Danilo y se va para la fuerza del pueblo a los dos días tú me entiendes o sea evitando eso tú tienes que tener una sinergia entre cara nueva nueva generación pero conocimiento experiencia dentro del partido reconocimiento de la generación pasada y de la nueva que tú generes confianza yo pienso que yo no iba por por ese lado y él quizá lo que se está agenciando es el apoyo transitorio me entiendes de la transición de un grupo de un grupo de dirigentes clásicos conocidos de del PLD como Marchena y tal del entorno de Danilo para representar esa transición y que esas figuras no sientan que se les va a desconocer desconsiderar o abandonar automáticamente venga una nueva dirección ejecutiva en el PLD porque recuerda mira que lo que pasó en el PRM en el PRM le funcionó el PRM puso caras nuevas entre comillas en la alta dirección paliza de quien a quien reporte a Parisa a Luis pero no apellido a Binadero tú me entiendes no no ahora Carolina estaba y es Mejía la hija de Hipólito pero estuvo ahí como secretaria general como secretaria general del del PRM del PRM entonces eso le funcionó que hicieron los los veteranos políticos esos generales con antigüedad dieron un paso a un lado no desaparecieron se quedaron trabajando política y electoralmente con su partido apoyando asesorando aconsejando verdad y sirvieron de enlace a esos nuevos rostros que asumieron la dirección del partido y eso sirvió para darle aire fresco hacia la sociedad y traer nuevos adeptos no la confianza porque no me encantó a mí que el PRM iba a tener esa ese empuje ese apoyo popular si el presidente del partido había sido guido o ramón alburquerque no que hicieron ramón alburquerque chubacque jesús bla se mantuvieron al lado por los lados vinieron esas caras jóvenes o nuevos jóvenes que habían sido destacado paliza le ganaron una diputación luego una senaduría bueno ven asume el control del partido pero parece estaba solo dirigiendo el partido no no estaba solo estaba con Luis con Hipólito y con eso mismo perrementa perredita toda la vida son los mismos que articularon y los que servían de enlace porque son ellos los que conocen a la dirigencia a nivel nacional a la señorita a la señorita que vende negocio a la doña que tiene que vende helado al don de la gomera son esos dirigentes veteranos que lo conocen y son los que pueden hacerle la conexión con esas caras jóvenes juan harina entró por poner un ejemplo al comité central del pld y luego el comité político y después que entró fue que empezó a conocer la dirigencia nacional escucha bien como vicepresidente de ese partido y eso le ha funcionado porque primero un perfil un tipo preparado un tipo con conocimiento un tecnócrata eficiente lo demostró en las funciones que tuvo antes de ser ministro de planificación y él estaba apoyando a su partido a su gobierno y funcionó y por eso se le dio la oportunidad no se le dio la oportunidad porque dijo de de felucho no y felucho no tiene mucho que ver en su formación nada que ver con eso nada que ver de hecho él decía el hijo mío no que se rague con su propia suña eso es eso yo tengo tengo conocimiento y eso es verdad eso fue entonces a él como funcionó técnicamente y apoyó a su partido a su gobierno le dieron la oportunidad en el ministerio de planificación y desarrollo y mira el trabajo que hizo que lo hizo lo hizo destacarse y reafirmar con chale el tipo un tipo preparado con capacidad de gerencia entonces el pld buscando esa sangre nueva lo meten lo proponen lo apoyan masivamente el comité central cruza al comité político y al ver esa recepción positiva que tuvo de la de la dirigencia partidaria con chale lo proponen y lo asume danilo como vicepresidente del partido porque está viendo bueno tenemos un tipo preparado un tipo leal demostrado el hijo de un dirigente y se interesó en política en su partido y trabajó desde abajo en su partido entonces que necesita ahora él conocer el partido inteligentemente que ha hecho Juan Ariel se puso a moverse a nivel nacional fíjate que para su candidatura que lo propusieron y sabe que lo apoyaron la dirigencia lo bajaron el lista normal por eso que su casa sentado a que le regalen no caminó el país completo o sea aunque no trabajo de trabajo de trabajo adelante pero hizo su tarea que es lo que necesita el pld entiendo yo el pld necesita entender el paso que dio danilo que aparentemente danilo ahora lo está entendiendo y aparentemente charly mariotti escuchen bien charly que charly aunque es un veterano político asumió la secretaria general ahora en este proceso mal que bien tú puedes decir aunque ha hecho un trabajo bien él es parte de este resultado electoral desfavorable para el pld asumió estoicamente junto con danilo su responsabilidad no necesariamente la culpabilidad pero la responsabilidad y también puso el cargo a disposición que deben aprovechar y entender los pld esta es una oportunidad y para mí de mi punto de vista su última oportunidad a última la última la última para que hagan lo que tienen que hacer no para que vengan como decía evin ahorita que él te morder no vengan con un tigeraje de que a meter el hijo de fulano y mi incidencia y yo me voy pero pongo a fulano no 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 y aunque no sea hijo es como un hijo mío porque lo crie yo tú me digas porque ese hijo político mío entonces no pero que si lo dejan funcionar funcionaría es caso que no tengan injerencia pero es el tema que lo de que lo dejen trabajar que no es de que a mira aquí está bichara bueno bichara va a tener que demostrar por ejemplo porque tiene independencia que bichara no no es lo que diga danilo no estoy ahí por danilo pero a cuál tú preferiría por ejemplo secretario general bichara o yo me pudo coño mano que me lo está poniendo difícil pero no me gusta ninguno de los dos aunque quien yo preferiría no es que tú tienes que hacer no gusta ninguno de los dos es que es una transición es una transición tú no puedes venir hasta hasta el movimiento eso yo te dije en twitter que puso el roberto rodríguez marchena usted decía que johnny pujols pero pero bueno un nombre de johnny pujols si tú dices de de esos dos si hay que matar pero pero pongo un tercero un cuarto elige uno del pld no porque el pld tiene el pd tiene muchos jóvenes que tienen que tienen valores mira yuris rodríguez que aunque su papá un dirigente de mucho de mucha trascendencia él puede hacer una buena labor como secretario general por ejemplo porque no a cuál función ha asumido que a nivel nacional que lo destacara pues pero pero por qué pero por qué no puede él no tiene conocimiento de organización no tiene conocimiento ahora mismo el pld está en su última etapa y una última oportunidad es un momento de transición en la transición tú no puedes arriesgarte demasiado tiene que tener una conexión entre lo nuevo y lo viejo un intermediario y estamos hablando que johnny al igual de juan ariel por ejemplo cari ricardo la mano johnny hay un grupo de nombres nuevos que entraron ahora en el comité político que tienen la experiencia tienen 10 15 20 años mira cari ricardo dijiste cari ricardo cari ricardo puede ser secretaria general del partido sin problema también porque cari ricardo una persona que tiene muchísimo muchísima experiencia de diputada fue candidata aspirante a la presidencia por el pld ella puede hacer un buen trabajo es una armadora no una persona conflictiva también es lo que te digo puede ser el tema el tema que es que hay es que el pld oye que el pld oye que el pld mario el problema no es que tiene mucha gente así con el perfil que tú dices el pld lo que más tiene persona con juventud verdad con juventud verdad digamos de 40 y pico de años tienen 40 y pico de años y que tiene mucho ya de funcionarios donde entiendes tanto electos como como funcionarios en la experiencia en el tren gubernamental yo no veo ningún tipo de problema con eso ahora es cierto lo que se dice que danilo medina ese día dijo que que tenían que ya que renunciar que no era él nada más que tenía que renunciar porque yo he oído eso mario de que él dijo que todos aquí tenían que renunciar porque porque lo que hicieron fue desde que perdieron el gobierno se refugiaron todito aquí básicamente eso fue lo que él dijo y eso es lo que y eso es la información que yo tengo de que él dijo esa vaina vamos tiene que renunciar todos tienen que irse todos y es así y no incidir señores no incidir porque si no vamos a tener este relajo yo soy de lo que piensa a diferencia de nuestro querido maracayo de que el pld tú no puedes barrer con el pld el pld necesario en este sistema es necesario porque no hizo solamente cosas malas eso no es verdad esta es la quinta pata mario herrera edwin cruz edición especial para que no vayan buscando un chisme todo es por cuestiones de logística que estamos aquí no hay problema no hay problema con maracayo que no vayan porque no vale la pena no lo ayer me lleva a mi a ver este nos Самitos en en